En Argentina, la ley de fauna protege y regula la conservación y el uso de la fauna silvestre. Uno de los organismos que más interviene en su cumplimiento es el CENASA. El área de fauna silvestre de CENASA principalmente trabaja en monitorear el estado sanitario de la fauna silvestre de la República Argentina para ver qué enfermedades pueden estar ocurriendo en estos animales o qué enfermedades no están ocurriendo de las cuales somos libres a nivel país. Las especies que están presentes principalmente son el jabalí, el ciervo, la liebre y en menor medida camélidos sudamericanos y aves. Hay dos tipos de vigilancia cuando hablamos de ver qué está pasando a nivel sanitario, que es la vigilancia pasiva y la vigilancia activa. La vigilancia pasiva consiste en que nos comuniquen eventos sanitarios que están ocurriendo, como por ejemplo mortandades o alguna sintomatología que vean en animales silvestres. Hasta la vigilancia activa, que ya son actividades más diagramadas o programadas, donde se va a tomar ciertas muestras en ciertos animales para determinar la presencia o ausencia de enfermedades específicas. Recientemente, la doctora Marcela Ward fue elegida por la OIE como miembro del Grupo de Trabajo de Fauna Silvestre, con lo cual tenemos una representante argentina y de toda la región de las Américas en este grupo tan importante. SENASA tiene armada una red interinstitucional de profesionales. Nosotros trabajamos mucho con la Dirección de Fauna del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. También trabajamos con la Administración de Parques Nacionales, eso a nivel de organismos nacionales. Trabajamos con Direcciones de Fauna Provinciales, universidades nacionales, como ser la Universidad de Buenos Aires o de Villa María, de Río Negro, por ejemplo, también. Trabajamos con otras instituciones, como TEMAICEN, que colabora mucho con nosotros, y distintas ONG, por ejemplo, Conservation Land Trust en Estero de Liberá, que también nos colaboran enviándonos muestras o ayudándonos en las distintas actividades que realizamos. Nosotros trabajamos mucho y obtenemos muestras que garantizan y le dan más fuerza a estos estatus, demostrando que los virus no circulan ni en las poblaciones domésticas ni en las silvestres de nuestro país.